Entonces, ya podemos, estoy comenzando a transmitir, déjenme unos segundos, está cargando, un segundito, estoy grabando. Y listo, vamos. Omar. Muy buenas tardes a nuestro señor rector regional, Fabio Escobar, a nuestras autoridades regionales, a nuestros auspicios, a nuestros docentes, y a todos nuestros estudiantes que nos están acompañando en este momento. Bueno, tengo el agrado de presentarles y darles la bienvenida a esta nueva fecha de los UCB Games. El día de hoy vamos a presenciar el debate estudiantil que abordará el siguiente tema. Elecciones Generales 2020, ¿qué país nos espera? Pues el día de hoy lo vamos a ver. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentar a nuestros auspiciadores, quienes han hecho posible estas actividades. Aquí les voy a mostrar. Bueno, aquí les presentamos a Banco Fier. Banco Fier eres tú. A Productos Princesa. También muchas gracias a Visas Seguros. Gracias a Clínica del Sur. A Rapid Masa, la masa rápida. Supermercados, ¿qué tal? A Puruga. También está bueno. Date un gusto, Cacerito. Muchas gracias. Repostería Alemana. Y finalmente, ahí está, Repostería Alemana. Y finalmente me gustaría dar las gracias a Lively. Bueno, en segundo lugar, tengo el honor de presentar a los señores jurados que nos acompañarán y también al posterior al debate nos van a dar su veredicto. Comenzando por nuestro primer jurado, el rector de la región de La Paz, el licenciado Pablo Escobar. A nuestra siguiente jurado, a la magíster Guadalupe Pérez Cajías. Y finalmente, nuestro jurado, el doctor Marcelo Arequipa. Por otro lado, tengo el agrado de presentar a quien será el moderador de esta actividad el día de hoy. Y su nombre es Juan José Beltrán. La mejor de las suertes. La mejor de las suertes, perdón. Dale, Juan José. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias a las autoridades, a los docentes y a todo el plantel que hizo parte esta versión de los UCB Games. En este caso, con los debates. Entonces, tal cual como lo dijo Omar, la temática que tenemos el día de hoy en cuatro pequeños debates son las elecciones generales dos mil veinte. ¿Qué país nos espera? A raíz de eso, nosotros vamos a tener cuatro tópicos diferenciados en los que las distintas carreras con sus representantes van a tener la posibilidad de estar a favor o en contra. Les explico un poco la dinámica para todas las personas que nos están viendo puedan entender y seguirnos muy de la mano. Cada una de las partes, ya sea a favor o en contra, va a poder tener cuatro intervenciones. Una de inicio, dos de dos en medio y una de conclusiones. La primera de inicio tendrá una duración de tres minutos. Las dos que tenemos en medio, de acuerdo a las ideas que se presenten, van a durar cuatro minutos cada una. Y la última será de cierre de tres minutos. Las partes, las distintas carreras, tendrán la oportunidad de poder hacer una interpelación. Esta interpelación puede ser en medio de la intervención de la otra, pero no puede ser una interrupción. Las partes pueden pedir la palabra. Yo les daré la palabra y la interpelación, ya sea para aclarar algún concepto, aclarar algo que no se está entendiendo bien, no puede exceder los quince segundos. Efectivamente, las partes que excedan el tiempo, los jurados lo tomarán como faltas leves o faltas graves, de acuerdo a la reincidencia que tengan de esto, tomado en cuenta en las calificaciones. Al mismo tiempo, tenemos distintas reglas, las cuales son de conocimiento de todos los estudiantes que van a debatir el día de hoy. Pero una de las más importantes es las cámaras y los micrófonos. Las personas, los estudiantes que debatan, tienen que tener su cámara prendida durante todo el proceso. Lo que sí se prende y se apaga es el micrófono. Solamente se prende a partir de que se les da la palabra. No pueden prenderlo en algún momento para realizar algún tipo de interrupción. Tal cual como lo dije, un exceso de tiempo, tener cámaras apagadas, tener micrófonos prendidos tal vez en momentos en los que no corresponden, son sujetas a penalización al momento de la calificación del jurado. Sin nada más que decir, llegó el momento de comenzar. Tenemos nuestro primer debate, los cuales son protagonizados por la carrera de administración de empresas y la carrera de psicopedagogía. Lo que me corresponde en este momento es presentar a nuestros estudiantes que van a debatir. De parte de la carrera de administración de empresas, tenemos a Luz Naira Apazacruz y a Alexander Nina Castillo. Y de parte de la carrera de psicopedagogía, tenemos a Andrea Vera Aparicio y Ángeles Carla Reyes Quispe. Estas ambas partes tendrán como tópico el siguiente. Los jóvenes tienen más responsabilidad política en la actualidad en comparación con momentos históricos de Bolivia. Los representantes de administración de empresas están a favor de esa aseveración. Y los participantes representantes de la carrera de psicopedagogía estarán en contra de esa aseveración. Yo tengo un reloj al lado mío donde procuraré controlar los tiempos e indicarles si es que se exceden. Si lo hacen un poco más corto, no hay ningún problema, pero la idea es que se fundamenten las ideas. Sin nada más que decir, ya tenemos todo presentado. Nuestro jurado atento para la calificación, nuestros estudiantes listos para comenzar este debate. Arrancamos, vamos a iniciar con administración de empresas con su inicio de interpelación. Ellos les recuerdo que están a favor de que si los jóvenes tienen más responsabilidad política en la actualidad comparado con momentos históricos anteriores. Estudiantes de administración pueden comenzar. Gracias. El estudiante de administración puede prender su micrófono, ya sea Alexander o Luz Naira. Tal vez están con el micrófono apagado. Si me pueden ayudar desde el sistema, por favor. Es importante que tengamos las cámaras prendidas para que puedan, para que se los pueda habilitar. Ahora sí, Alexander. Sí, está apagado. No te preocupes, puedes iniciar. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los invitados y a todos los presentes. Para mencionar, antes de iniciar todo este proceso, quiero iniciar, que nos están diciendo si es responsabilidad política. Pero para dejar bien en claro qué responsabilidad, quiero traer una síntesis de lo que dice la Real Academia Española sobre esto. Según la Real Academia dice que la responsabilidad es la cualidad de una persona para mantener un cuidado sobre lo que hace o lo que decide. Entonces, nosotros, como las nuevas generaciones que están viniendo hacia adelante, necesitamos cambiar los hechos pasados de la Bolivia del siglo XX. Por ende, tenemos ahora más recursos tecnológicos, tenemos más información a la palma de nuestras manos. Tenemos todo lo necesario para poder cambiar esto. Y por eso menciono y digo que nosotros, los jóvenes, tenemos toda la capacidad y responsabilidad de hacer este cambio. Lo que no hubo antes, lo que hubo en las dictaduras, lo que hubo desde el general Barrientos, desde el general Banzer, no les dejaban tener toda la libertad de expresión como ahora tenemos, gracias a los derechos humanos. Ahora es que nosotros podemos decir lo que sentimos, sí, mencionando un solo ejemplo de lo que pasó el 21F. Gracias a todo lo que hemos hecho, gracias a todo lo que hemos ido caminando, es que ahora nosotros podemos ser el nuevo proceso y podemos hacer una Bolivia mejor. Que lo que nuestros pasados, ahora que son nuestros abuelos, nuestros padres, no tuvieron esa oportunidad, ya que habrían represalias, ya que no se les daba esa oportunidad de decir lo que querían. Mencionando otro igual, la muerte de Luis Espinal, sacerdote crítico, en 1982. Él era uno de los que estaban y querían una Bolivia nueva, sin embargo, eran fusilados, les arrestaban y les daban todo tipo de procesos para que no digan lo que sentían. El total imperialismo que hubo fue terrible, ya que los jóvenes no podían decir lo que querían. Teníamos todas las palabras para decir, pero no nos daban la oportunidad. Y para finalizar, ahora, como ya mencioné, teniendo todas estas herramientas, es que tenemos la responsabilidad plena de que todo lo que pasó, ahora nosotros tenemos que hacer cambio. Gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Ese fue el argumento de inicio de la carrera de Administración de Empresas. Nos vamos con el argumento de inicio de la carrera de Psicopedagogía. Tres minutos, adelante. Hola, está muy buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Andrea Bela París, soy una carrera de Psicopedagogía. Y bueno, primeramente para defender esto, vamos a, bueno, vamos a definir también lo que es responsabilidad. Entonces, según la Academia de Oxford, responsabilidad se va a identificar como que una persona está consciente de las obligaciones y actúa conforme a ellas. Entonces, responsabilidad en sí va a ser la cualidad de una persona responsable. Bueno, bueno, entonces a partir de esto, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Y esto viene desde años pasados, que viene ya desde la Revolución Francesa, en las cuales hemos ganado esto que se estableció, la Declaración de los Derechos Humanos, que se ha dado el 5 de mayo de 1789 hasta el 9 de noviembre de 1799. Bueno, entonces la responsabilidad política de los jóvenes en esta cultura actual del país es innegable, ¿ya? Pero lo que aquí va a marcar el hecho es que los jóvenes ahora, la responsabilidad, si bien la responsabilidad es la de, en otros momentos históricos, la responsabilidad era la de defender, más que todo, radica en la definición de defender las necesidades de las personas. Entonces, acá no va a haber como que uno va a ser la responsabilidad, va a ser la misma para todos los ciudadanos, pero va a depender de las necesidades que las personas tengan. ¿Por qué? Cuando se vive en un contexto, cuando de derechos que existe menor interés, en la exigencia de estos, en la menor exigencia de política, sin quitar ni aumentar el peso de la responsabilidad de los ciudadanos, que ya poseen la responsabilidad de los jóvenes, por ejemplo, en el, vamos a nombrar al, a lo que ha pasado en la, en el año de 1952. Entonces, la, la, era, era igual, o sea, la, el, 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 la responsabilidad política de los jóvenes en el 52 era igual. Sin embargo, la causa por la lucha, la, lo que pasaba en la necesidad de esa población era lo que le diferenciaba. Ya, entonces, para citar algunos cambios que es, que ellos, bueno, necesitaban, era, por ejemplo, la, el voto universal, lo lograron. ¿Por qué? Porque para hablar de voto universal, vamos a hablar acerca de la democracia. ¿Qué, qué significa democracia? Las democracias se van a indicar demos de pueblo y cráterin del gobernador. Y esto igual está citado en Oxford. Entonces, va a ser pueblo que gobierne, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia si no hay voto en él? Si, si no, si no va a votar todo el pueblo, ¿ya? Entonces, eh, también lograron acerca de la educación, esa, se, se logró la educación universal, y se logró también la nacionalización de la industria minera, y, aparte de eso, también, eh. Andrea, muchísimas gracias. Hemos, has excedido tu tiempo por cinco segundos. En la siguiente intervención de psicopedagogía, lamentablemente, tendrán una reducción de diez segundos. Les recordamos que estos argumentos de inicio duraban tan solo tres minutos. A partir de ahora, nos vamos a interpelaciones de cuatro minutos, ¿sí? Les recuerdo, y para todas las personas que acaban de ingresar o nos acaban de sintonizar, estamos con el tópico, los jóvenes tienen, tienen más responsabilidad en la actualidad, comparado en momentos históricos de Bolivia. Estamos hablando de esta responsabilidad política, ¿no? La carrera de administración de empresas está a favor de esta aseveración, y la carrera de psicopedagogía en contra, ¿sí? Comenzamos con las intervenciones de cuatro minutos. Administración de empresas tiene la palabra. Buenas, primeramente, muy buenas tardes. Soy de la carrera de administración de empresa. Mi nombre es Luz Apasa. ¿Y por qué los jóvenes ahora tenemos mayor responsabilidad? Porque nosotros vamos a decidir el futuro que va a tener nuestro país. Si nosotros decidimos mal, entonces, toda nuestra... que vamos a tener un déficit, y yo creo que para eso deberíamos informarnos más. Deberíamos poder informarnos un poco más acerca de eso. Y... Disculpe, se me cortó el audio un poco. Entonces... Se sigue cortando, estimada. ¿El tiempo continúa? Ahora sí. Eso es todo, disculpa. ¿Puedes continuar? ¿O tal vez su compañero puede colaborar? Sí. Puedo argumentar. En este último tiempo que continúa, solamente decir que los hechos históricos van a ayudar ahora a las próximas generaciones a tener más responsabilidad de la que hubieran querido tener nuestras generaciones pasadas. Antes, como ya mencioné, los jóvenes no tenían esa libertad total de expresión. No podían hacer lo que hicimos nosotros, el 21F, haciendo todo, yendo a las calles, luchando por nuestra democracia. Y voy a citar un solo ejemplo. En 1987, cuando Carlos Palenque le cerraron su Canal 4 y la radioemisora metropolitana, solamente porque el presidente en esa época, Víctor Paz Estensoro, dijo que había sido acusado de apología de delito, solamente porque hizo lo mismo que pasó ayer una simple encuesta entre políticos y por no darles la contra, es que cerraron un año esta radioemisora. En cambio, ahora tenemos todos los derechos humanos para hacer esto y es que tenemos la responsabilidad política de hacer valer nuestras obligaciones y también cumplir con las leyes que nos demada la Constitución Política del Estado. Eso es todo. Excelente, muchísimas gracias. Tres minutos con cincuenta segundos, psicopedagogía adelante. Perfecto. Creo que hay que aclarar algo que no se está teniendo, es justamente que la responsabilidad política de antes era la misma que se tiene ahora. ¿Por qué? Porque la responsabilidad proviene de lo que está impuesto en la Constitución Política del Estado. Citando el artículo 242, que nos instruya la Constitución Política, que hay que participar en la formulación de políticas del Estado. En el punto tres, desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales, autónomas, autárquicas, desinteresadas y desconcentradas. El punto seis, conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. En otras palabras, que la responsabilidad siempre ha estado ahí. no tiene sentido decir que antes había menos posibilidades de ejercer nuestra opinión, porque el poder o no poder ejercer la opinión no tiene nada que ver con la responsabilidad que uno carga como ciudadano, que es en verdad la responsabilidad política. Y definiendo la afirmación que tenemos de que la responsabilidad política actual es mayor que la de antes, es por lo mismo incorrecto. Y es más, si antes había menos derechos para nosotros, se quiere decir que la responsabilidad política de las personas de antes llegaba a ser más necesaria de aplicar. ¿A qué me refiero? De que las personas antes, al estar en situaciones graves, por ejemplo, que no todos podían votar, no había voto universal, no había, muchas personas no tenían propiedades, no tenían tierras, como en la reforma de 1952, justamente por eso, justamente por eso, al haber más necesidad, se aplican más políticas para sustentar esa necesidad y promover tus derechos. Es decir, que la responsabilidad política antes era incluso más ejercida, actualmente ya no tanto, debido a que la coyuntura actual no es la propicia. Muchísimas gracias. Y administración de empresas, continúa, por favor. Sí. Bueno, gracias. Y aclarando, bueno, también lo que dijo mi compañera, la pregunta que ahora nos están dando es saber si ahora la juventud tiene más responsabilidad que la del siglo pasado de Bolivia. Entonces, por eso yo me voy a de que sí, como dice mi compañera, y está escrito en la Constitución, siempre hubo esa responsabilidad, pero ahora mencionamos de que los jóvenes antes hubieran querido hacer y realmente hubieran querido vivir todo lo que hemos hecho estos últimos años. sin embargo, no habían los mismos derechos humanos. Hablamos de toda la época de las guerrillas, de toda la época de los generales, de las dictaduras, de los golpes de Estado. Los jóvenes no podían pronunciarse de una manera pero tan fuerte como hicimos nosotros. Por eso es que ahora como responsabilidad política, aparte de ir a las urnas, aparte de hacer lo que nos demana la Constitución política, ir y hacer todo lo que tenemos, las leyes y condiciones que nos dan, nosotros tenemos ahora todo listo en las manos para cumplir con las leyes, por eso tenemos más responsabilidad que antes. Lo que me voy es que ahora tenemos toda la información necesaria para salir adelante, en cambio antes era poca y si había, solo algunos podían ir, solo algunos podían tener esa información. ahora tenemos en la palma de la mano y más que nunca es que la sociedad boliviana tiene más responsabilidad. Eso es todo. Excelente, muchísimas gracias. Psicopedagogía tiene cuatro manos. Perfecto. Bueno, una limitante a esto es los jóvenes actuales carecen de un reconocimiento de identidad de lucha. Entonces, debido a ver el haber nacido en distintas conflicturas, un limitante de los jóvenes actuales es el no saber, es el que no conozcan su historia. El conocimiento acerca de cómo se organiza lo político o los términos de los políticos es bastante complicado, más que todo en la terminología que ahora se llega a utilizar. Entonces, los jóvenes utilizan nomenclaturas que no corresponden a su significado. Por ejemplo, no diferencian entre qué es lo político y qué es un partido político. Entonces, el no tener esa herencia del pasado, el no centrarse mucho, el no centrarse en el pasado, en la historia de Bolivia. Si no conoces tu historia, no vas a poder defender a Bolivia. Entonces, la política se va a entender como una búsqueda de bien común y partidos se va a entender como una línea ideológica. ¿Concluyó la participación? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que hacer este debate en este tipo de condiciones nos dan tal vez algunas lecciones en cuanto a audio, en cuanto a video. Les agradecemos mucho a las personas que nos están siguiendo. Vamos ahora con los argumentos finales de cada una de las carreras representantes. En este argumento final tienen solamente tres minutos. Administración de empresas. Iniciamos con usted. Bueno, como conclusión, podemos hablar de que ahora, gracias a las redes sociales, es imposible mantenerse aislado de lo que pasa en el mundo más aún en el país. Porque antes no tenían, sobre todo los jóvenes y toda la sociedad, no tenían las herramientas tecnológicas para tener fácilmente la mano, manipular toda la información. Como dijo mi compañera ahora hace poco, no, 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 no podían saber toda la información sobre cómo era Bolivia, sobre quiénes eran los presidentes, solo algunos podían, solo a ciertas personas les llegaba esta información. En cambio, ahora todos, todos, no, no puede haber alguien que diría que no, porque es porque no quiere buscar esa información. Todos tenemos esa, y ahora con las redes sociales, es que podemos decir lo que pensamos, podemos manifestarnos, y es así que podemos cambiar el país. y para terminar, es más factible que cada quien puede generar sus propios criterios, porque el internet te permite conocer toda su historia. Antes, nos basábamos en un libro, nos basábamos en lo que nos decían nuestros familiares, o lo que decía la vecina, el vecino, pero ahora lo que podemos decir es que tenemos tanta información que podemos ver, escodriñar, y decir, ok, esto es Bolivia, puedo cambiar Bolivia, tengo estos derechos, estas obligaciones, y puedo hacer esto mucho mejor. Muchísimas gracias Alexander, y Luz Nayara, los representantes de administración de empresas, nos vamos ahora con los tres minutos de cierre de la carrera de psicopedagogía. Perfecto, sinceramente considero que nuestros rivales no han respondido a la afirmación, no la han argumentado, por lo tanto, no hay nada que rebatir, lo que han dicho son opiniones subjetivas basadas en la experiencia personal, ya que la afirmación es, los jóvenes tienen más responsabilidad política actual en comparación con momentos históricos de Bolivia, lo cual realmente no han agredido, solo dijeron que ahora tienen más posibilidad de ejercer sus derechos y expresar su voluntad, no nada que ver con la importancia de la responsabilidad política entre la actualidad y el pasado. Nosotros, en conclusión, dado el desarrollo expuesto, podemos concluir que pese a que los jóvenes en la actualidad tienen las mismas responsabilidades políticas que las cuales son generar un bien común que los jóvenes de antaño, la diferencia radica en la necesidad de ejercerlas o exigirlas, en otras palabras, en generar un cambio. Ahora no hay tanta necesidad de ejercer tu responsabilidad. Tú puedes, o sea, tú tienes la responsabilidad, pero pese a que la tengas, no necesariamente vas a salir afuera a exigir tus derechos si es que ya están ahí. Esto no implica que, esto quiere decir que no hay mayor responsabilidad política actualmente, es la misma y es más, pero la diferencia radica justamente en que ahora se ejerce incluso menos que antes. eso sería. Excelente, muchísimas gracias a nuestras carreras de parte de, bueno, del jurado y de todas las personas que están organizando los UCB Games, los felicitamos y les agradecemos mucho. Continuando con el debate, les pedimos, por favor, a todas las personas que ya han participado en esta oportunidad, podamos apagar nuestras cámaras para que podamos estar, para que podamos identificar a las siguientes personas del debate, ¿sí? Muchísimas gracias. En nuestro siguiente debate vamos a tener a otras dos instancias por el siguiente tópico. ¿La juventud se ve más movida a votar por un candidato que genere un sentimiento de protección ante una amenaza en relación a otro candidato que a un oponente? Vuelvo a repetirlo. ¿La juventud se ve más motivada a votar por un candidato que genere un sentimiento de protección ante una amenaza en relación a otro candidato a que sea competente? ¿Sí? Vamos a ir presentando a las personas que van a estar en este caso a favor, que son representantes de las UAC. En primera instancia, Antonio Marín Palla, ¿estás por ahí, Antonio? Está ahí presente. Le pido a Control, por favor, que le pueda dar la autorización para prender los micrófonos. Y Jesús Jonathan Barra Huarachi, están por ahí. Ahí está Jonathan, muchísimas gracias por prender sus cámaras. Y del otro lado, en contra de esta afirmación, tenemos a representantes de la carrera de administración turística. Por un lado, tenemos a Claudia Alejandra Delgadillo Rodríguez. Claudia, ¿estás presente por ahí? Si puedes prender tu cámara, muchas gracias, Claudia. Y también tenemos a Luciana Rivero Guzmán. Luciana, ¿estás presente? Te pido que prendas tu cámara. Muchísimas gracias a nuestros cuatro representantes. Vuelvo a leer nuestro tópico. La juventud se ve más motivada a votar a un candidato que genere sentimiento de protección ante una amenaza en relación a otro candidato a que esté competente. ¿Sí? Los representantes de las UAC van a estar a favor y los representantes de administración turística en contra. Vamos a iniciar con los representantes a favor con los representantes de las UAC para esto tienen tres minutos. ¿Sí? Iniciamos con ustedes. Su tiempo comienza. Bueno, gracias, Juan José. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bien, hablemos sobre la juventud. Pasamos por momentos de crisis sanitaria en nuestro país, en donde la juventud se ha puesto de una manera crucial para lo que va a ser el futuro de nuestro país. Entonces, como dice el tópico, una juventud más motivada. Esta juventud más motivada tiene que ser el motor para que lleve este país. Entonces, tenemos que buscar a un candidato que genere este sentimiento y este sentimiento lo tiene que relacionar a algo de protección contra las amenazas. entonces, tiene que tener un perfil de tener un líder nuevo que presente lo más importante que es ética y moral, que sea carismático por excelencia y social con todo el tipo de personas. Entonces, necesitamos identificarnos con este tipo de perfil que puede tener este actor y que se base para una amenaza a futuro que pueda venir contra los tres pilares fundamentales que tenemos en todo tipo de crisis. Estos tres pilares fundamentales son la educación, la salud y el trabajo, por lo cual el trabajo nos lleva a nuestra habilidad económica. De que es importante que pongamos esto primero en buscar a alguien que proteja esto contra este tipo de amenazas, entonces es lo primordial con relación a otro candidato que posiblemente, digo posiblemente porque los escenarios pueden cambiar, entonces un candidato competente puede también recaer en este aspecto. Veo también importante que lleven para estas acciones unos planes de acción para salir adelante y unas soluciones para este presente y para un futuro. Gracias, hasta acá. Excelente, muchísimas gracias. Nos vamos ahora con representantes de la carrera de administración turística con el tópico en este caso en contra. Tienen la palabra tres minutos. Muchas, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en defensa de este argumento nos referimos de diferente forma. ¿A qué nos basamos? A que cambiando la estructura de la frase que nos dijeron, la juventud debería preferir votar por un candidato que sea más competente que votar por uno que genere una falsa sensación de seguridad, confianza, transparencia y estabilidad. Entonces, ¿a qué nos referimos a esto? A que no necesitamos, nosotros los jóvenes no necesitamos alguien que nos dé protección en todo sentido. Queremos a alguien que sea competente en otros aspectos que genere nuestra sensación de tranquilidad, ¿no? En el sentido de sensación de seguridad, confianza, confiar en alguien que pueda ser capaz, no que nos dé protección. Porque la protección es referirse a otro sentido. Entonces, nos damos cuenta de que la protección se encomienda a otras cosas y no genera otro sentimiento, no genera otros pensamientos que podamos ver. En el tema de todo lo que decimos global, queremos a alguien que sea muy, muy, no por decirlo capaz, pero que sea alguien que pueda saber lo que está ocurriendo con el país, sabiendo lo que estamos pasando ahora, que estamos atravesando una pandemia y una crisis económica que genera un problema para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco a ambas carreras por respetar el tiempo que tenemos hasta el momento. Espero que continuemos así. Nos vamos ahora con los argumentos medios de acuerdo a los argumentos iniciales que dieron ambas carreras. Para esto, como ustedes saben, tenemos cuatro minutos. Nos vamos con algunos de los representantes de la UAC. Bien, Jonathan Barra, voy a poner el punto de vista aquí de que la juventud primeramente necesita un líder, necesita un gobierno que va a asumir que el joven o en general toda la juventud se vea identificado por ese líder. ¿Por qué? Porque es muy importante motivar a los jóvenes y al ver que ese líder, que ese presidente va a reflejar una buena imagen ética, moral, entonces el joven se va a ver motivado y lo más importante, se va a ver muy inspirado y al tener a los jóvenes motivados, inspirados y protegidos, obviamente que el país va a prosperar en muchos aspectos porque tener a una población desprotegida, tener a una población desconsolada, ¿qué trae? Te trae muchos problemas, pero mientras tanto si tienes una población muy de cerca, si tienes a una población, si tienes a los jóvenes contentos, los jóvenes te van a cumplir, los jóvenes te van a seguir apoyando, por eso nosotros pensamos que es muy importante tener a líderes donde que nosotros nos veamos identificados y lo más importante también, donde aquel joven se vea identificado y donde aquel joven se vea inspirado y que aquel líder político que va a asumir la silla presidencial que refleje un sentimiento común de todos los jóvenes que va a ser obviamente para el bienestar de Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias Jonathan al igual que la UAC le paso la palabra a representantes de la carrera de administración turística cuatro minutos adelante. Está bien, muy bien. Muchas gracias, buenas tardes a todos y bueno empezando con todo esto quiero hacer énfasis en lo que dijeron de la ética a los valores bueno si eso es lo que nos transmiten estos candidatos pues eso tiene que estar reflejado también dentro de un plan de sus propuestas que han hecho para nuestro país y en eso se basa ¿no? de que muchas veces prometen hacen y pues no los pintan digamos en cierta forma de una buena manera de que van a solucionar los problemas de nuestro país pero no los cumplen entonces es ahí donde nosotros los jóvenes buscamos de que nos den esa seguridad de que va a haber una tranquilidad pública que haya un libre ejercicio de los derechos y pues que además pues haya esa seguridad de que va a haber un una estabilidad económica una estabilidad en los empleos de generación de empleos porque hay muchas personas que han llegado a entrar del país y salir y pues ahí ejercer su profesión mientras que aquí en Bolivia se necesita muchas de estas profesiones como los médicos y eso es lo que se tiene que preocupar un candidato de dar esa seguridad de empleos de crear también no solamente en el área de salud también en otras áreas de sector económico de las empresas privadas también que no ponerles tantas trabas para poder emprender algún proyecto que tenga alguna persona que esté haciendo visionaria y así generar empleos ingresos entonces es así como el país llega a tener un crecimiento real y pues que no ha tenido en tanto tiempo de los 14 años que han ido pues supuestamente que ha ido habiendo una supuesta aceleración de la economía de los empleos siendo que en este último tiempo de la pandemia no se ha visto tanto así de la prosperidad que ha generado supuestamente el gobierno ¿no? Entonces eso es a lo que nos queremos referir con la seguridad que se tiene que establecer en este momento de las elecciones y termina Muchísimas gracias Claudia continuamos con esto cuatro minutos representantes de la UAC Bien estamos olvidando un dato importante de cuál importante se ha vuelto el voto del joven para estas elecciones y si nos basamos en números en porcentajes el voto joven va más allá de un 40 a 50% de los votantes en general que van de entre los 18 a 30 años entonces es crucial que un candidato alguien que está postulando a ser presidente vea y enfoque este tipo de plataformas para los jóvenes y que más importante que se alice ese sentimiento de protección a lo cual nosotros estamos defendiendo con Jonathan que este personaje que este actor involucre a los jóvenes que también somos parte de este escenario político como futuros partícipes de lo que es el país en ningún momento he visto que hagan una relación contra los candidatos competentes por parte del equipo con el que estamos debatiendo bueno y voy a dejar un punto aparte hasta ahí por favor gracias muchísimas gracias continuamos con la intervención de representantes de la carrera de administración turística adelante los pasados 14 años de gobierno nos generaron una falsa sensación de seguridad que fue lo que comenté hace rato seguridad y bonanza debido a los factores de economía externa como ser la subida de precios del gas y de los minerales en vez de crear industrias que fortalezcan la economía nacional eso se da a entender que los 14 años no hubo la capacidad referente al crecimiento económico real porque nos nos dieron nos dieron números falsos de lo que supuestamente teníamos entonces por ahora estamos en la encrucijada de votar por un candidato que sea realmente capaz de poder llevar a un país con un crecimiento real con la creación de industrias que pueda fortalecer y generar empleos ¿a qué nos vamos con esto? ¿a qué queremos nosotros los jóvenes a una persona que nos diga yo puedo tratar de solucionar esto a largo porque sabemos que esto no va a ser algo que vamos que lo va a entrar al gobierno y lo va a arreglar en un ratito entonces queremos a alguien que nos diga voy a tratar por lo menos el hecho de tratar y ver cómo se puede solucionar todos estos temas por eso necesitamos a un candidato que sea competente con estos temas que sea capaz que sea que sea que tenga unas propuestas buenas y para que nosotros podamos decir este candidato puede funcionar y puede llevarnos puede llevar al país a que los problemas de la crisis puedan mejorar y no tengamos no estemos en una en una situación baja en comparación a otros países gracias muchas gracias pasamos al momento de los argumentos finales a partir de este momento las intervenciones que tengan cada uno de los lados solamente es de tres minutos nos vamos con el argumento final de los representantes de la UAC bien en el tema de que los todos buscamos un representante que nos prácticamente nos identifiquemos a ello es muy importante bueno tal vez muchos de nosotros lo hemos dejado al lado pero el ser humano necesita protección necesita seguridad necesita confianza y esa confianza lo va a dar un candidato que represente a los jóvenes mi compañero me ha antecedido el 50 del 40 al 50 por ciento de los electorados jóvenes y al ser jóvenes por simple lógica nosotros ya sabemos que es imprescindible tener contentos tener conformes y tener motivados a ese gran grupo social que son los jóvenes si lo vas a tener a los jóvenes descontentos si lo vas a tener a los jóvenes preocupados los jóvenes no van a ir ni para atrás ni para adelante se van a quedar estancados porque no van a tener esa protección mientras tanto si va a ir un si nosotros como defendemos esta postura si tenemos un candidato que nos va a generar protección obviamente que yo voy a empezar a trabajar voy a empezar a generar voy a empezar a emprender para salir de esta crisis de esta crisis sanitaria global ha sido muy importante la protección de los gobiernos ahí podemos ver cuán importante es la protección y la confianza que emana desde el gobierno acabo con eso muchísimas gracias nos vamos ahora con el argumento final de algunas de las representantes de la carrera de administración turística chicas adelante tres minutos bueno a lo que queremos llegar es que el nuevo candidato tenga tenga este un diferente enfoque que ya no sigamos con la misma estructura con la que estábamos antes eso es a lo que nosotros los jóvenes queremos como que algo renovado una innovación dentro también del sistema de gobierno entonces este cambio tiene que ser acompañado de una seguridad de una tranquilidad y la esperanza para fundar un nuevo futuro y que estos ciudadanos actuales y los que van a venir pues este tengan estos cuatro pilares fundamentales que son la salud la educación la estabilidad económica y los empleos porque sin estos pilares pues el país no va a avanzar nunca y nunca va a prosperar y no va a salir de la situación tan mala que hemos estado viviendo tanto tiempo y no va a haber un desarrollo tanto personal de todos los ciudadanos ni como país ¿no? entonces eso es lo que debe tener este candidato de generar esa estabilidad hacia todo lo que nos viene porque como decíamos antes los problemas van a seguir cuando entre un nuevo gobierno no va a desaparecer y en base a estos problemas es lo que ellos tienen que dar la solución proponer unas nuevas propuestas valga la redundancia pero para salir adelante eso sería todo gracias muchísimas gracias a nuestros cuatro participantes de este segundo tópico de debate para que todas las personas que nos están siguiendo aquí en la sala de Zoom y también en las plataformas en Facebook les comentamos que la dinámica es que nuestros participantes las distintas carreras se sometieron a un sorteo para estas dinámicas por ende tendremos muy debates las siguientes semanas para el debate específicamente de hoy ellos se sometieron a un sorteo para ver cuáles se podían encontrarse con cada una de acuerdo a los tópicos esto fue un sorteo junto con ellos informándoles previamente para que ellos tengan una preparación y una lectura de acuerdo a la postura que les haya tocado tomar nuestros estudiantes se han preparado así que este es el resultado que tenemos es por eso que a partir de ahora nos vamos a encontrar tal vez con estudiantes que ya hemos visto anteriormente con otros tópicos enfrentándose entre distintas carreras nos vamos con nuestro tercer debate voy a leerles el tópico en el cual nos vamos a basar en lo siguiente los posibles escenarios políticos para las elecciones del 18 de octubre reflejan netamente la voluntad de una minoría de los bolivianos les vuelvo a leer para que estemos atentos a lo que indican nuestros estudiantes los posibles escenarios políticos para las elecciones del 18 de octubre reflejan netamente la voluntad de una minoría de los bolivianos en esta oportunidad vamos a volver a tener representantes de la UAC pero enfrentados con representantes de la carrera de psicopedagogía vamos a volver a revisar la asistencia de nuestros estudiantes Antonio Marín Paller se encuentra ahí muchas gracias Jesús Jonathan Barra Huarachi ahí está Jonathan muchas gracias les pedimos a las estudiantes de psicopedagogía Andrea Vera Paricio Andrea y Ángeles Carla Reyes muchísimas gracias nuestro encargado del sistema ya les va a habilitar para poder activar su micrófono les vuelvo a leer el tópico los posibles escenarios políticos para las elecciones del 18 de octubre reflejan netamente la voluntad de una minoría de los bolivianos nuestros representantes de la UAC estarán a favor de esta aseveración y nuestras estudiantes de psicopedagogía estarán en contra de este de este tópico sin nada más que decir iniciamos con nuestros representantes de la UAC a favor tienen tres minutos para su argumento inicial adelante bueno el país es un país dividido en muchos sectores bueno para lo cual voy a citar lo siguiente según el politólogo Fernando García dice que el país vive una crisis acumulada y multisectorial multisectorial entonces vuelvo a a la consigna que nos dice al finalizar la volumen que los escenarios políticos de los comercios del 18 de octubre reflejan netamente la voluntad de una minoría de los bolivianos es así ¿por qué razón? porque esa minoría de los bolivianos porque en el país hay pequeños sectores hay pequeños grupos sociales que tienen una gran convicción tienen una gran fuerza de hacerse escuchar bueno voy a poner un ejemplo hace meses pasados ¿qué pasó en el país? los grupos del chapare bueno llamados terroristas han paralizado totalmente el país no solamente los grupos del chapare sino también grupos del sector yungueño los cocaleros así de diferentes lugares pero no eran toda la población sino eran pequeños sectores pero que se ha hecho notar que esos grupos sociales tienen una gran convicción y fuerza en lo que ellos se proyectan ¿qué ha pasado por lo por por esos aconteceres? no había oxígenos en los hospitales el país prácticamente estaba viviendo una de una de las peores crisis sanitarias en su historia ¿por qué? porque aparte de la crisis del del coronavirus ya no había como ya no había suministros médicos en los hospitales por ende no había oxígeno se han frenado totalmente todos los suministros de de medicamentos de alimentación ¿por qué? porque estos grupos sociales se hacen se hacen sentir como grupos por eso los escenarios políticos que tal vez va a pasar en un futuro inmediato va a tener muy en cuenta con estos grupos sociales así que el presidente o la el presidente o la presidenta que entre al mandato tiene que tomar en cuenta mucho a estos grupos a veces pequeños grupos sociales y cuidarlos y tenerlos muy de cerca no puede mantenerlos en distancia ni tampoco mantenerles alejados y peor ser sus enemigos gracias muchas gracias jonathan justo a tiempo continuamos ahora con la intervención inicial de las representantes de la carrera de psicopedagogía tres minutos chicas adelante perfecto buenas tardes otra vez mi nombre es Angelia Reyes y estoy con Andrea Vera somos de psicopedagogía yo soy de segundo semestre y ella es de cuarto semestre en primer lugar para hablar sobre los posibles escenarios políticos tenemos que asumir la fiabilidad del tribunal supremo electoral porque de otra manera vamos a caer en el terreno de la especulación y no tiene sentido tomar o defender alguna postura si hablamos de especulaciones una vez asumido eso tenemos dos posibles escenarios según los datos obtenidos del tribunal supremo electoral hacia el día de hoy definamos los escenarios posibles hay dos el primero es que gana el más en primera o en segunda vuelta y el segundo escenario es que gana comunidad ciudadana en segunda vuelta si es que el voto fraccionado se une hay que recordar a nuestros contrincantes también que lo que se está lo que se está hablando es que los posibles escenarios políticos para las elecciones del 18 de octubre ok estamos hablando del 18 de octubre sabiendo que solo se puede subir al poder a través de una mayoría de votos dado que nuestro el contexto de nuestro país es democrático y recabando la definición de democracia según el diccionario de oxford que es el derecho de un pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes podemos decir que realmente no importa el resultado al que se llegue o la ruta a la que se tome al final siempre se va a reflejar la voluntad de una mayoría o sea sin importar los intereses que propongan los partidos y los intereses que tenga la población en sí porque por quien voten es en quien se refleja su voluntad eso sería todo ahora sí excelente muchísimas gracias continuando con la participación le cedo la palabra representantes de la UAC les hago recuerdo participantes que una de las normas es que mientras no estemos participando tenemos que tener nuestros micrófonos apagados esa recomendación para que no existan penalizaciones ¿sí? representante de la UAC cuatro minutos adelante bien recalcando nuevamente el tópico que estamos debatiendo hablamos de posibles escenarios y al decir posibles escenarios estamos haciendo conocer de que estos escenarios pueden cambiar pueden ser modificados pueden ser descartados o en sí pueden también ser en su totalidad cambiados desde cero hablamos hace un momento de dos escenarios políticos que hay y sí hasta el momento son los mismos escenarios que se han estado modificando pero a lo que vamos ¿qué es? de que esto está reflejando netamente una voluntad y esta sola voluntad viene a ser la minoría de los grupos sociales que existe en Bolivia hace un momento ya daban un ejemplo estas minorías de grupos sociales inciden tanto en un cambio para el país de que causa una desestabilización ¿por qué? porque si bien no han tenido una formación disciplinaria profesional digámoslo así tienen acción a un dominio asociado a los grupos sectoriales y eso es saber dominar las emociones durante el trato social que existe entonces es un movimiento estratégico que que lo está realizando y se está realizando por medio de esta minoría de lo que es entonces si bien la minoría de estos grupos podría modificar los escenarios entonces eso es algo que se está realizando y lo hemos visto han cambiado los planes de los escenarios políticos porque en sí ahora los escenarios se basan en planes de acciones para salir adelante pese a este virus que está afectando a todo el mundo y a soluciones del presente que conlleven a un mejor futuro entonces estos dos cambios son fundamentales pienso para esta minoría de los de los grupos en Bolivia gracias muchísimas gracias representantes de psicopedagogía cuatro minutos a partir de este momento adelante bueno vamos a aclarar aquí que es posibles escenarios que se ven entonces nuestro país va a mover a base de una democracia basada en la cantidad de votos nosotros no vamos a mucho ver el punto de cuáles son las estrategias que proponen o cuáles son los que nos ponen porque ahora en la actualidad que estamos viviendo estamos haciendo nosotros nos estamos yendo al voto útil o al voto que no es útil entonces nosotros los bueno los ciudadanos vamos a confundir mucho lo que es estado con gobierno y el estado somos todos es por eso que todos vamos a decidir en estas elecciones quiénes son los que van a nos van a liberar entonces es por eso que cuando no se cumple lo que el pueblo decide nos duele mucho porque están aceptando contra nuestros derechos y hacer respetar los derechos creo que una parte vital de nosotros y que viene desde la constitución política eso eso gracias muchísimas gracias continuamos cuatro minutos representante de la UAC bien dado los escenarios políticos los posibles escenarios políticos que va a atravesar el país bien tenemos que tomar en cuenta que esos escenarios políticos tienen tendencia a cambio pero lo que no va a cambiar es la expresión y la convicción y voluntad y expresión de esos grupos o pequeña minoría de los bolivianos que como anteriormente lo decía son grupos con mucha convicción son grupos que no son no no dan vuelta son grupos que van que van demuestran demuestran no ellos no salen fácilmente a especular ellos no especulan entonces es importante es importante entender que los escenarios políticos de los comicios del 18 de octubre se ven se ven reflejados en esta pequeña eh grupo social o la minoría de los de los votantes o de los bolivianos gracias muchísimas gracias participantes les recuerdo que para estas intervenciones ustedes contaban con cuatro minutos si nos vamos con esta última intervención de cuatro minutos representantes de psicopedagogía adelante muy bien repartiendo a lo que se afirma que se están redefiniendo los escenarios voy a poner un ejemplo suponiendo que ninguno de los escenarios que yo puse se dieran aunque pese a que por por probabilidad vayan a ser los que se dan esto no afecta en que se demuestre la voluntad de la mayoría o no porque porque digamos que gana chi por mayoría de votos estamos en la misma situación entonces realmente no se está defendiendo el argumento de que se ve reflejada la voluntad de la minoría en los posibles escenarios del 18 de octubre porque nos están mencionando a nosotros que por ejemplo la gente del chapare que ha tenido un bloqueo porque no se les niega el poder que estas minorías pueden ejercer pero tampoco las podemos reflejar en el 18 de octubre no sé si se me va a entender no 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 están apoyando a su argumento en nuestra consideración también se puede ver que los partidos políticos tienen intereses propios que puede que no reflejen la voluntad de la mayoría del pueblo pero aunque no reflejen esa voluntad o más bien no reflejen esos intereses hay que distinguir entre interés y voluntad siendo el interés lo que proponen y a los grupos a los que están indicados y siendo la voluntad lo que al final por lo que al final el pueblo vota ok por ejemplo el mismo Mesa en su discurso de campaña política hace referencia a que el objetivo es votar es que el más no vuelva al poder y entonces si gana Mesa o si gana Comunidad Ciudadana se va a ver reflejado esta voluntad de que el más no vuelva al poder por muchas personas pese a que no coincidan con los intereses del partido de Comunidad Ciudadana creo que eso es lo que se tiene que discutir acá y no situaciones de minoría sino por qué la minoría tiene reflejaría la voluntad en los escenarios del 18 de octubre y cuáles serían esos escenarios en los que la minoría se vería reflejada sería una pregunta que me gustaría lanzarles Muchísimas gracias Pasamos a los argumentos finales tres minutos para estos argumentos por favor representante de la UAC tres minutos adelante Bien viendo nuevamente los posibles escenarios y tomando muy en cuenta lo que es la minoría de los de estos grupos tenemos que tener en cuenta y saber bien de que las elecciones que se van a tomar no van a resolver la crisis inmediata que existe o sea esta crisis política y social que se arrastra en sí desde el año pasado desde el 2019 pero en un momento dijimos que estos grupos son fundamentales para lo que es un gobierno en un país no no lo son y espero que nunca lo sean pero de que se inciden y están para cambiar los escenarios si lo están y eso lo están tomando en cuenta los partidos políticos y no en específico vamos a mencionar a uno no otro sino de que todos tienen que ver en sus escenarios incluir a lo que son estas minorías que son vitales en realidad porque así como pueden desestabilizar un país pueden también desestabilizar un sistema por decirlo es un sistema económico un sistema de salud que ya es inestable o una educación que tiene muchas falencias en la actualidad entonces recalco que el escenario que este escenario político tiene que tomar muy en cuenta lo que son estas minorías que se envíen desde el nombre lo indica como minorías eso no no le quita poder y no le quita una fortaleza social gracias muchísimas gracias ese fue el argumento final de los representantes de la UAC en este tercer debate nos vamos con el argumento final de este tercer debate chicas representantes de la carrera de psicopedagogía tenemos tres minutos para su argumento final adelante bueno muchísimas gracias bueno como conclusión tenemos que el 18 de octubre va a reflejar la voluntad de una mayoría porque es innegable vivimos en una democracia es lo que decide el pueblo entonces si sucede o no o si lo vamos a llevar a cabo va a depender también mucho y tenemos que confiar en la fiabilidad de lo que propone el TCE entonces nosotros quedamos con que no debemos confundir los intereses de las minorías así que yo creo que sí o sí es innegable que el 18 de octubre se van a llevar a cabo la mayoría de votos va sobre y la mayoría y lo que dice el pueblo es lo que se hace porque somos un gobierno en el que bueno somos alguien que vivimos en una democracia entonces ese día no siempre es nuestra conclusión muchísimas gracias a ustedes las gracias muchísimas gracias les agradezco por haber respetado los tiempos por haber sido claros y contundentes en sus en sus deliberaciones nos vamos a pasar a este cuarto y último debate de la jornada del día de hoy en este cuarto y último debate se enfrentarán las carreras de administración turística con administración de empresas les leo el tópico que debatiremos a continuación se debe ampliar la edad mínima para votar si los estudiantes de la carrera de administración turística estarán a favor de que se amplíe la edad mínima para votar y los estudiantes de administración de empresas estarán en contra de que se amplíe la edad mínima para votar vamos a hacer el control de los estudiantes presentes como siempre les pido por favor que apaguemos las cámaras a las personas que ya hemos participado de parte de la carrera de administración turística Nicole Adriana Yujra Vélez Nicole estás presente si puedes prender tu cámara muchísimas gracias Nicole bienvenida Micaela Gabriel Pérez Micaela estás por ahí presente ahí estás Micaela bienvenida muchas gracias a nuestros representantes de la carrera ahora de administración de empresas Luz Naira Apazacruz Luz estás presente Luz tengo entendido que Luz está sin cámara esa es una determinación que bueno la verán los jueces pero Luz puedes hablar para asegurarnos de que estés presente creo que Luz no está presente en el debate eso lo toma en cuenta por favor el jurado paso al siguiente Alexander Nina Castillo Alexander ahí prendió su cámara Alexander bienvenido dicen que Luz Naira no puede habilitar su micrófono control por favor si me pueden ayudar dándole el acceso está como ADM guión bajo Luz Naira nuevamente como les decía gracias a todos los que nos están viendo por Facebook los que están aquí presentes en la sala de Facebook tenemos estas complicaciones hacer un debate online no es lo mismo que hacer un debate presencial entonces vamos aprendiendo con muchos errores tal vez en el camino pero siempre con toda la predisposición a que salga lo mejor posible como caracteriza la Universidad Católica Boliviana Naira creo que ya puedes prender tu micrófono ¿verdad? excelente Naira no puedes prender tu cámara no va a disculpar es que tuve un pequeño accidente en el rostro con el cual tengo un justificativo médico el cual puedo enviar no hay problema de eso se encargarán los de la deliberación los jueces y los centros de estudiantes correspondientes para poder hacer la apelación para todas las personas que nos están viendo el reglamento fue enviado a los estudiantes participantes previamente previamente a esto para que ellos puedan tener conocimiento adecuado ¿sí? los jueces también ya están listos sin nada más que decir comenzamos les reitero el tópico a todos los presentes se debe ampliar la edad mínima para votar administración turística a favor administración de empresas en contra comenzamos con los argumentos iniciales tres minutos administración turística inician adelante bueno muy buenas tardes a todos los presentes al público en general a los jurados y a mis queridos compañeros voy a empezar esta validación por si se debe ampliar la edad mínima para votar con una palabra que hemos tocado todo este debate y también todos los aspectos políticos lo han tocado juventud ¿qué es la juventud? bajo la ley actual de la juventud todos los jóvenes están reconocidos de los 16 a los 28 años representan del total de la población un 23.4% del total de la población bajo estadísticas de la INE del 2018 y como que ya mencionaban varios compañeros también representan obviamente desde los 18 años hasta los 28 un 40% de voto en total ahora bien en esta misma ley de juventud los jóvenes ponen como sus valores y principios que tienen el respeto a la identidad expresar sus ideas su respeto a la personalidad y a su identidad como también tienen dentro de esta ley de la juventud el derecho político para poder participar y expresar sus ideas políticas como jóvenes dado esto ¿dónde están estos jóvenes? y hablemos jóvenes desde los 16 como ya mencioné hasta los 28 años hablando desde los 16 cosa que estos jóvenes no están involucrados en los votos o en las elecciones generales están en los colegios si están en promoción y pre promoción esto quiere decir que están viendo su futuro están viendo qué van a hacer incluso algunos ya trabajan pero aún así no tienen este derecho a votar ahora bien también se necesita ver esta integración de la juventud todos los políticos han tratado de ver esta integración y participación pero esto es real dividir y discriminar a los jóvenes desde simplemente los 18 y excluir de 16 a 18 años esto es realmente políticamente correcto éticamente correcto incluso bajo la ley de la juventud esto es realmente correcto para que puedan expresar realmente todos los jóvenes 100% las ideas entonces dejo ahí esa duda creo que y puedo terminar con esta frase diciendo si los jóvenes son el futuro también el presente pero estos jóvenes de 16 a 18 años están ahí han participado los hemos visto y son nuestro futuro con eso termino muchísimas gracias por el argumento de inicio nos pasamos a representantes de la carrera de administración de empresas para su argumento de inicio tres minutos estudiantes adelante primeramente muy buenas tardes y nosotros ¿por qué no estamos a favor? porque unos jóvenes incluso los 18 de los 18 años no son responsables eso se pudo ver en las elecciones pasadas como en las boletas de voto ponían Goku presidente entre otras cosas y esto también se ve reflejado en los memes que hacen ahí vemos el interés que tienen los jóvenes en los cuales lamentablemente es muy poco no les interesa para nada no averiguan si realmente quisiéramos que ellos digamos los de 16 empiecen a votar tendrían que darles una buena formación en el colegio informarles decirles pero eso no se ve no se ve reflejado y como dice la compañera dijo 18-40% o sea prácticamente el futuro estaría en sus manos y como a los jóvenes lamentablemente es muy fácil se podría decir comprar un voto solo sería digamos que vaya un candidato y les vaya a obsequiar algo entonces van a votar por él y ni siquiera les va a importar qué propuestas tiene qué va qué va a hacer qué va a decidir más adelante y con eso voy a acabar gracias excelente muchísimas gracias por los argumentos de inicio de cada una de las partes pasamos a los argumentos intermedios para cada uno de estos argumentos contamos con cuatro minutos con el reloj ¿sí? pasamos con administración turística chicas tienen cuatro minutos adelante muy buenas tardes a todos los que están viendo en Facebook Live y bueno pues lo que yo voy también hablando es sobre que lamentablemente no hoy en día la sociedad está más o menos enfocada en la bueno no lamentablemente hoy en día lo que manejan en la política y todo eso son los jóvenes y la nueva generación están imputándose prácticamente para tener un nuevo futuro pero también no hay que olvidarnos que hay jóvenes que desde los 16 años están empezando a tener decisiones propias como por ejemplo casarse joven tener hijos trabajar y hay jóvenes que pueden tener en cuenta que el matrimonio desde los 16 pueden asumir esta responsabilidad pero no votar por su representante y también hay otra forma que se puede participar de una forma más inclusiva en las elecciones generales y bueno pues entonces hay que tomar en cuenta mucho a la juventud de hoy en día si no podemos también tomar en cuenta que antes en la en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada también los jóvenes fueron a como se llama sacar a Gonzalo Sánchez de Lozada como el año pasado y justamente tanto los universitarios de la universidad católica la universidad privada boliviana y los colegios han salido a pedir el retiro de Epo Morales en todo caso creo nosotros como carrera de administración turística que si se debería se debería como sea permitir el derecho de voto desde los 16 años gracias muchísimas gracias por la intervención nos vamos ahora y le cedo la palabra a los representantes de administración de empresas cuatro minutos adelante ok bueno mencionar y agradecer a mi compañera por todo lo que dijo sobre que ya se puede hablar sobre tener una boda casarse tener responsabilidades concuerdo en eso con mis compañeras concuerdo en que si se tienen responsabilidades aún así no digo todos pero muchas personas desde sus 6 8 años van trabajando desde pequeños estudian trabajan y a veces hasta tienen que mantener una familia pero lo que estamos tocando ahora el tema es sobre la edad para votar y yo para decir aquí en nuestro país Bolivia toda la educación que se ha dado todos estos años del gobierno de Evo Morales y más antes no se ha dado la adecuada educación a la juventud si en Estados Unidos ahí en un en países potencia la edad es 18 años en nuestro país como que como quisiéramos que habrá menores de edad votando si ahora mismo son rebeldes son manipulables por partidos como ahora mismo nos están diciendo del voto útil como Evo Morales dijo todo el tiempo de que está haciendo el proceso de cambio regalando canchas regalando cosas a los niños en los pueblos pero regalando tantas cosas pero no dando toda la educación necesaria para que construyan realmente lo que ellos quieren hacer en sus vidas la mayoría de los niños solamente ven si quieren lo que sus papás les dicen si les regalan un juguete y cuando van creciendo si les van a dar permiso para tal cosa o en qué universidad voy a estudiar pero no se ponen a pensar detalladamente por la mala educación que ha habido todos estos años del mal gobierno es por eso que se debería mantener los 18 años y sobre todo tal vez inculcarles desde mucho más antes la constitución política del estado para que así también puedan salir bien informados de los colegios excelente muchísimas gracias participante nos vamos ahora nuevamente con la carrera de administración turística tienen cuatro minutos para expresar su opinión adelante ok muchas gracias y tal vez aumentando algo a ti Alexander que nos hablaba sobre la educación bueno la educación es culpa de la juventud eso estoy totalmente de acuerdo contigo la educación que tenemos y de acuerdo a la educación política que tenemos que ejercen en los colegios no es la que necesitamos tal vez es incluso no existente pero qué mejor que las personas o los jóvenes de 16 a 18 años que están aún ahí en la intermitencia de estar en el colegio pre-promo que mejor de darles el voto a ellos e implementar en los colegios esta educación porque si bien es un argumento válido no estamos educados totalmente no estamos educados a esa edad para poder votar para decir qué es política a quién apoyamos y por qué pero eso no es culpa de los jóvenes eso es culpa de la educación ahora también la libre expresión ya sea en redes sociales como mencionaba la anterior compañera me parece un poco igual discriminatorio decir que si se han rayoneado las boletas o se han hecho de alguna forma o se han expresado de alguna forma con memes como lo decía ella me parece decir que simplemente estos son de los jóvenes o sea decir sí de 16 a 28 años solo ellos han hecho esto eso igual me parece un poco discriminatorio además no se puede evaluar en los votos quién ha hecho esto quién en esto no tienen los nombres los votos porque no se puede eso es el voto es así totalmente privado no se puede ver en público así esta boleta es de tal persona entonces eso me parece un poco desvalorizar la juventud ahora también la juventud se ha abierto desde colegios hasta los 28 años saliendo de la universidad y demás se ha notado su presencia política al momento de decir ya tanto o sea reclamar sus derechos decir qué quieren en su futuro entonces decir y arrondar que tantos políticos hablen y también ustedes como jóvenes digan que quieren ser parte de su futuro quieren tomar las decisiones de este país de verdad también a los jóvenes de 16 años porque bien como dices sí se pueden casar y es una responsabilidad totalmente grande pueden tener una familia pero no pueden votar realmente eso sí me parece un poco algo erróneo por parte de la política de nuestro país y también por pensamientos de los jóvenes que algunas veces tenemos no tener la responsabilidad mientras más nos ven tenemos involucrados más responsables también nos vamos a sentir con eso termina gracias muchísimas gracias representante de la carrera de administración turística participantes les recuerdo que tienen que tener su cámara prendida durante todo el proceso de debate por favor para que no ocurramos o incurramos en realidad en penalizaciones de parte del jurado sí nos vamos con representante de la carrera de administración de empresas adelante tienen cuatro minutos muchas gracias primeramente para que los jóvenes de colegio voten deberían darles una buena información al menos digamos se podría ver eso que les den en la pre promoción y en la promoción porque ellos serán los próximos en elegir el futuro del país y un voto puede decidir todo y hace una gran diferencia ahora los jóvenes de 16 hasta los 20 años se podría decir que es fácil manipularlos porque todavía sus pensamientos no están claros y son muy fáciles de manipular por ejemplo si tú digamos solo escuchas a tus papás o a tus docentes vas a adquirir ese pensamiento entonces a lo que nos da a entender que ellos no están preparados para elegir y ahora acerca de lo que dije parece discriminatorio quisiera preguntarle a la compañera un señor de 60 años va a decir este Goku presidente no y por qué he dicho porque la mayoría de los jóvenes hacen esos memes porque yo no creo que un señor que tenga unos 50 80 hasta 40 años que siga haciendo memes ahora lo que dije acerca de ello es porque en ese rango se ve que hacen esos memes se hacen la burla o sea todavía no están formados no tienen un carácter claro esos chicos para votar hasta nosotros siendo universitarios hay veces no adquirimos la suficiente información hay muchos que todavía digamos por ejemplo ayer se dio un debate en la noche la mayoría de los jóvenes no hacen caso o sino sus papás están mirando y prefieren agarrar su teléfono y revisar otras cosas sus redes sociales entonces yo digo ¿cómo van a votar? si no les interesa y eso se ve súper reflejado incluso si tenemos nuestros hermanitos les quisiéramos explicar algo de política ellos que dicen se aburren y se van y no nos escuchan y muchas gracias con eso acabo muchísimas gracias representante de la carrera de administración de empresas pasamos a la etapa de los argumentos finales para esta etapa les recuerdo a los participantes que solamente cuentan con tres minutos para su argumento final argumento final de la carrera de administración turística chicas adelante bueno como conclusión tenemos que tomar en cuenta que todos los jóvenes hoy en día tanto universitarios como colegiales de los últimos dos años es decir pre-promoción y promoción están teniendo el carácter están teniendo la certeza o más o menos estamos diciendo que estos jóvenes si quieren saber lo que quieren hacer de aquí en cinco años de aquí en dos años y si bien no le damos el derecho a que el derecho voto de voto perdón lamentablemente ellos están siendo se están haciendo a un lado y se van a sentir mal pero no solamente eso sino que también los jóvenes hoy en día quieren aportar su voto y quieren aportar sus ideas políticas sin embargo también hay que tomar que no todos los jóvenes están siendo obviamente logrando ser maduros y tener la inteligencia de tener un voto pero también yo creo que estos jóvenes que realmente quieren salir adelante sea de lugares rurales de de las ciudades yo creo que deberían y deben tener su voto y su derecho gracias muchísimas gracias por la intervención las intervenciones y este argumento final nos vamos con el argumento final de la carrera de administración de empresas compañeros tres minutos adelante bueno agradecer por este tiempo y agradecer también a las compañeras porque en una manera estamos vinculados y estamos de acuerdo en muchos aspectos sin embargo quiero aclarar que la educación como ya mencioné desde muchos años hay mucha problemática con los libros con la forma de educación no podemos cambiar esto de la noche a la mañana no es factible ahora podemos tener la mejor intención de incluir a esta gente joven para la votación sin embargo no podemos cambiar la mentalidad de las personas de hoy a dos años a cuatro años a seis años esto tiene que ser un proceso primero a corto plazo cambiar todo esto aumentar más colegios más unidades educativas y a largo plazo tal vez pensar en cambiar ciertas cosas en la constitución pero aún así vuelvo a recalcar ni países como Brasil como Rusia como Estados Unidos hasta ellos esperan a los 18 años entonces como un país como nosotros que estamos en tantos problemas no solo económicos sino sociales queremos hacer esto primero tenemos que ordenar la casa yo creo primero tenemos que mantener a nuestros yo creo a nuestros estudiantes en un proceso de alimentación de la constitución darles como estos debates que estamos haciendo ahora animarlos a que quieran aprender de esto y así tal vez poder en un largo tiempo cambiar pero aún así no sería factible en nuestro país eso es todo muchas gracias muchísimas gracias a ambos participantes perdón a ambos equipos a todos los participantes por exponer sus ideas por exponer bueno en este caso los puntos a favor y en contra de cada uno de los tópicos que hemos revisado ¿no? quiero hacer una felicitación a las cuatro carreras que tuvimos presentes el día de hoy son las carreras de administración de empresas la carrera de psicopedagogía los representantes de las unidades de la unidad académica campesina de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y a los representantes de la carrera de administración turística llegó el momento de de bueno pasar a la parte deliberativa ¿no? les pido por favor a los jueces puedan prender sus cámaras a nuestros tres jueces a nuestro señor rector regional Flavio Escobar de la unidad académica regional La Paz a la magíster Guadalupe Pérez Cajías la docente de la carrera de comunicación social y a nuestro tercer jurado el doctor Marcelo Arequipa ya están los tres jueces presentes nuestros jueces pasarán en este momento a una reunión reservada para que ellos puedan deliberar y ver cuáles han sido los criterios que ellos han tomado en cuenta en estos cuatro debates que hemos visto ellos tendrán un espacio de ocho minutos les agradezco a todas las personas que han estado con nosotros a los tres jueces que han estado presentes y muy atentos a los cuatro debates y a las apreciaciones intereses y sobre todo argumentos académicos que hemos tenido de nuestros estudiantes nuestros tres jueces ahora sí pasan a una sala para una reunión reservada y yo le paso la palabra a mi compañero Omar querido Omar estás por ahí para comentarnos un poquito sobre los auspicios ¿verdad? sí claro que sí muchas gracias estimado Juan José aquí les voy a presentar los auspicios bueno queremos agradecer mucho a Banco FIE Banco FIE eres tú muchas gracias Banco FIE también queremos agradecer a Productos Princesa deliciosamente saludable ya saben cuando hagan dieta muchas gracias Visa Seguros les agradecemos mucho también agradecimientos a la mejora a la clínica del sur siempre ellos velando por nuestra salud por nuestro bienestar a Rapid Masa que es la masa rápida muchas gracias también muchísimas gracias ¿qué tal hipermercados? muchas gracias a Puruba siempre tan rico Puruba agradecemos a Tabueno date un gusto caserito a Repostería de Alemana Dosseldorf siempre tan delicioso y finalmente muchísimas gracias a Lively excelente Omar muchísimas gracias ahora sí nuestros tres jueces pasan una reunión reservada para deliberar un poco cuál ha sido el resultado de esta de esta de esta tarde de debate que tuvimos vamos a tener los demás un pequeño descanso de ocho minutos esperando el resultado de nuestros jueces en estos UCB Games en este caso en la categoría de debates si estamos a la espera de que nos inviten a la sala para poder proceder a la calificación sí señor rector en este momento ya los están llevando gracias gracias Gracias. 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 Las relaciones entre el rectorado y los alumnos siempre fueron muy positivas porque para mí era importante que la puerta del rectorado estuviese abierta para todos. Yo les decía vengan a contarme un chiste o vengan a consultarme sus necesidades. Buscamos el cambio camiñando siempre juntos para continuar liberando sueños, mejorando busquedores. Buscamos el cambio camiñando siempre juntos para continuar liberando sueños, mejorando busquedores. La Católica es Universidad. La Católica es Universidad. La Católica es Universidad. Universidad. La Católica es Universidad. La Católica Boliviana San Pablo establece un compromiso de servicio a la sociedad. La constante búsqueda de la verdad, mediante la investigación y la comunicación del saber, en un permanente diálogo entre la ciencia y la fe, es un principio que ha guiado su camino. La Iglesia no tenía una participación en el nivel académico universitario hasta que se organizó la Universidad Católica Boliviana. De tal modo que se pueda tener en Bolivia la primera universidad católica que existía en otros países, pero no en Bolivia. En 1963 se constituye el Comité Pro Universidad Católica, presidido por el doctor Luis Adolfo Siles Salinas, cimiento valioso para que en 1966 la Conferencia Episcopal Boliviana decretara la fundación de una universidad católica. Y además con dos condiciones, profesores a tiempo completo y estudiantes a tiempo completo en esa primera fase. Y esa fue obra de Monseñor Genaro Prata, quien se dedicó en cuerpo y alma al desarrollo de la universidad. El ideal de los fundadores fue crear una universidad abierta, pensada para responder a las necesidades de la sociedad boliviana, con profesionales de excelencia, comprometidos con la formación y el servicio para el bien del país. Y nosotros entendemos que de manera integral no es solamente conocimiento científico de ciencia o conocimiento humano y social, sino también un conocimiento de fe. A partir de aquellos primeros estudiantes que comenzaron esta aventura, hoy la Universidad Católica Boliviana San Pablo ha llegado a ser una de las más importantes de Bolivia. En sus cuatro unidades académicas, la Escuela de la Producción y la Competitividad y las Unidades Académicas Campesinas, cuenta con más de 13.000 estudiantes y 1.237 docentes. La Iglesia tiene presente que la educación es la clave del desarrollo de los pueblos. Y de ahí viene el compromiso y la necesidad de formar profesionales con conciencia y visión crítica desde la fe, con un compromiso humano y cristiano. ¡Gracias! 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 El anhelo es conseguir un saber humano y universal con profesionales que dan testimonio vivo y operante de los valores cristianos. ¿Qué significa que puedan llevar los valores del Evangelio allá donde interactúen, allá donde trabajen, allá donde vivan? Y esto implica conocer, por lo tanto, las realidades que nos circundan. La Universidad Católica Boliviana San Pablo asume que el desarrollo del país se construye desde la unión del valor de la ciencia aplicada y el ser humano integral. Desde hace 30 años, la universidad se ha consolidado en el área rural, a través de sus unidades académicas campesinas, establecidas con profesionales de alto nivel. El objetivo es mejorar la producción y promover el desarrollo sostenible, estando siempre conectadas a las expectativas, necesidades actuales y a los procesos de investigación e innovación tecnológica. Construyendo y forjando un ideal, con la fuerza y la esperanza de cambiar, luz de progresar. Vamos juntos compartiendo en el vivir, día a día construyendo un porvenir, creo en ti país. La divina fuerza de la libertad, adaptando a Bolivia y crecer en hermandad. Estar conectados implica ser inclusivos, por ello, la UCB abre sus puertas a nuevos escenarios de formación e interacción. Programas inclusivos para personas con discapacidad son ejecutados desde diversos departamentos de la universidad. Para mí, la catolicidad de la universidad católica está y debe estar en la creación de una verdadera comunidad humana. Porque el que no busca hacer de su vida algo realmente hermoso, grande, no responde a lo que Dios ha creado. Esta es una gran comunidad y desde la Universidad para la Tercera Edad se hace aún más grande. Adultos mayores de toda Bolivia hacen parte de cursos especiales de formación, donde la experiencia de vida, los nuevos conocimientos y los valores cristianos se juntan. El mundo necesita muchas veces más que soluciones de carácter técnico, soluciones de carácter humano. Esto viene de un valor católico. Los católicos, los cristianos, creemos que cada criatura está hecha imagen y semejanza de Dios. El alcance es aún mayor. Varios centros de formación en Bolivia hacen parte de esta comunidad, recibiendo asesoramiento académico y apoyo docente e institucional, compartiendo los mismos valores y respondiendo a las necesidades más importantes de nuestro país. La Católica es tu universidad, construyendo el camino de la luz y la verdad. El Plan Estratégico Institucional se convierte en la Carta de Navegación de la UCB, que muestra su filosofía expresada en visión, misión y directrices estratégicas. Con el objeto de ordenar y sistematizar las muchas tareas, los muchos desafíos que tiene la Universidad Católica Boliviana, hemos concentrado la mirada en cinco frentes. Estas directrices estratégicas están compuestas por ámbitos de desempeño, que cubren las siguientes áreas. Formación, pastoral, investigación, interacción social y gestión institucional. Entonces tenemos que ser, en consecuencia, capaces de tocar y transformar no solamente sus cerebros, sino sus corazones, para que justamente esta vinculación, allá donde tenga que darse, en el ámbito de la oficina, en el ámbito del hogar, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, como líderes, como seguidores, en el sector público, en el sector privado, en la sociedad civil, en todos los ámbitos, realmente hay un líder, pero un líder inspirado en la figura de Cristo. Los tiempos y las exigencias han cambiado. Por ello, desde 1966 hasta hoy, la UCB ha buscado conectarse con la realidad y sus retos. Una realidad de cambios y transformaciones aceleradas requiere respuestas comprometidas. La ciencia y la fe, la apuesta por el otro, la ética y la dedicación docente, son el camino que marca nuestra verdad humana. Jesús, fuente de justicia que transfigura y recrea al mundo. La Católica es tu universidad, construyendo el camino de la ciencia y la verdad, y creciendo junto a ti, y unidos hasta el fin, rescatando de tus manos, el futuro ya está aquí. San Pablo Gracias. 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 It's 6 o'clock. Gracias. 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 college. Gracias. Gracias. Volvimos. Ahora estamos. Gracias. Gracias. Aquí estamos. ¿Cómo están? Perfecto. Perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias a nuestro excelentísimo jurado. Espero que no les haya costado demasiado deliberar, hayan tenido criterios adecuados. Ahora sí, ¿quién va a ser el representante de nuestro plantel de jurados para dar este, bueno, primero van a hacer un pequeño comentario y darán su veredicto? Claro que sí, Juan José. Nos hemos organizado de tal manera que yo voy a hacer una presentación general, inicial, solamente argumental. Luego viene Marcelo y después Guadalupe y en cada uno de los casos van a ser algunos comentarios y Guadalupe es la persona que va a dar la calificación final. Excelente, muchísimas gracias. A todas las personas que nos han estado esperando en Facebook, que están aquí en la sala esperando, creo que hemos llegado a la conclusión de esto. Sin antes agradecer a todos los estudiantes que han participado de este debate con argumentos, como lo había dicho, muy académicos, muy en cuanto al criterio que les tocó defender. Ahora sí, sin nada más que decir, nuestro querido jurado tiene la palabra. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Juan José. Realmente es un orgullo para la universidad el haber asistido a un debate del nivel en que han planteado cada una de las carreras y cada uno de los asistentes. Hemos valorado muchísimo el manejo del lenguaje. Hemos valorado también el manejo de temas históricos que, por supuesto, hay que ir mejorando y hay que ir afinando. Nos ha gustado mucho escuchar argumentaciones políticas, argumentaciones que reflejan el conocimiento de nuestro proceso democrático. Con esas palabras yo inicio la calificación general de parte del jurado, agradeciendo y felicitando por el trabajo de cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor Rector. 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 el doctor Marcelo Aroquipa. Muchas gracias, un aplauso virtual a todos ustedes. Muchas gracias a nuestros auspiciadores una vez más, que nos han estado acompañando en todos estos UCB Games y nos van a seguir acompañando. Muchas gracias. También a todas las carreras participantes de los UCB Games y al equipo del Comité Representante Universitario Estudiantil Curia por toda la organización. Entonces, damos por concluida la cita de hoy y nos vemos el siguiente domingo. Muy buenas tardes y hasta luego. Hasta luego, gracias. Felicidades, gracias a todos. Felicidades, gracias. 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 Felicidades, gracias.